¡Nuestros atuendos para el Día de Brujas serán mejores! ¡Bien! ¡Genial! ¡Nos veremos mejor! ¡Sí! ¡No! ¡Nosotras! ¡Eso lo veremos! ¡Nosotras! 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 ¡Ajá! ¡Hum! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! ¡Oh! Oh! ¡Oh! 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 ¡Ajá! ¡Señoritas! ¡Oh! ¡Guau! ¡Aroñas! ¡Ah! 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 ¡Es solo un perro! ¡Genial! ¡Genial! ¡Ey chicos! ¡Tenemos dulces para ustedes! ¡Asco! ¡No! ¡Nuestras bromas son mejores! ¡Enseñémosles! ¡Sí! ¡Mira! ¡Hagamos un fantasma! ¡Ahá! ¡Oh! ¡Ahá! ¡Hmmm! ¡Nom! 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 ¡Gracias! ¡Ah! 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 ¡Es solo un globo! ¡No! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey chicos! ¡¿Quieren comida deliciosa?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, oh! ¡Ok, ok, ok! ¡Nom, nom! ¡Wow! ¡Rico! ¡Oh, no! ¡Tenemos más dulces! ¡Genial! ¡Qué asco! ¡Eh? ¡Asco! ¡Oh, ajá! ¡Mmm, rico! ¡No puede ser! ¡Pruébenlo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajá! ¿Qué? ¡No! ¡Guácala! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ok, ok! ¡Ya verán! ¡Tengo esto! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Buena toma! ¡Wow! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡Bien! ¡Hay un pastel delicioso en la nevera! ¡Oh! ¡Guau! ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ok! ¡Basta de bromas! ¡Seamos amigos, chicas! ¡Sí! ¡Sí! ¡Bien! 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 ¡Feliz día de pelujas! ¡Feliz día de pelujas!